Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como cambiar, modificar o eliminar la cuenta de pago o el método de pago en Google Play Store. Tener varias cuentas no es un problema para Google, ya que si descargas la Play Store puedes acceder o alternar cada una de ellas según lo necesites. Y es que entre la amplia variedad de aplicaciones que podemos encontrar en la Play Store, lo cierto es que muchas veces ingresamos un método de pago. Ya sea para comprar alguna aplicación, alguna mejora de un juego, etc. Pero esto en ocasiones puede ser un problema, ya que a muchas personas les ha ocurrido que tienen su método de pago en su cuenta y otra persona accede a esa cuenta y compra algo, ya sea por error o intencionalmente. Por lo que nos han estado consultando acerca de como eliminar el método de pago en la Play Store. Y déjame decirte de que esto es algo bastante sencillo, y en este video aprenderemos a como hacerlo. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, esto puede ser un problema, ya que como sabrás, tener el método de pago agregado facilita las compras. Pero en muchas ocasiones esto puede ser un problema, y queremos eliminar este tipo de método de pago. Para esto es bastante sencillo, simplemente ingresamos a la Play Store, y una vez acá nos venimos a la parte superior derecha en nuestro perfil. Ahora nos venimos a Pagos y Suscripciones, y ahora en Formas de Pago. Ahora lo único que debemos hacer es darle donde dice Configuraciones de Pago. Y automáticamente entraremos en los diferentes métodos de pago que tenemos en esta cuenta. Lo único que debemos hacer es darle en Eliminar, y listo. De esta forma lo estaríamos eliminando de nuestra cuenta. Como pudiste ver, es bastante sencillo eliminar o modificar nuestro método de pago, por lo que no tendremos ningún problema para hacerlo. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.